La farmacia es un proyecto que venimos trabajando hace un tiempo, una farmacia que hace unos meses ya habíamos terminado la estructura, estábamos a un 90% de la obra, pero como tratamos de hacer todo en el gremio, con prolijidad, con los permisos que correspondan, entonces esperamos el permiso del Ministerio de Salud de la Provincia que nos llegó, generamos la habilitación municipal, y hoy es una realidad que estamos inaugurando un nuevo local, un nuevo inmueble que queda en la estructura de nuestro gremio, que se suma a los tantos que ya hemos inaugurado, es el camino que conocemos, es el camino que nos enseñó nuestro Secretario General, Julio Nostroza, que honramos con esta inauguración, así que muy contento, en un momento de mucha complejidad, para el país, para la ciudad, para todos, generar este servicio, para todos los afiliados, este lugar tan cómodo, especialmente para los compañeros que prestan servicio acá, que es un lugar cómodo, seguro, nos genera una satisfacción muy grande, y esperemos seguir por este camino, que es de generar servicio, y seguir haciendo obras para todos los mercantiles, y para los vecinos de la ciudad. Además vemos instalaciones que tienen ahora comodidad también para los que vienen, que son afiliados y clientes de la farmacia, porque vemos un lugar donde van a estar sentados cómodamente, antes tenían que esperar afuera. Sí, un salón muy amplio, para que puedan esperar dentro de las instalaciones, sabemos que vienen adultos mayores, y queremos atenderlo como corresponda, así que también dejame agradecer al Intendente Municipal, Pablo Petreca, que siempre estuvo a disposición, y estuvo en el seguimiento de lo que fue la construcción y la inauguración de esta farmacia, así que muy contento porque el trabajo articulado en la ciudad genera estos frutos.